Vendalchess.com, como ya sabéis, y hoy vamos a ver el Run Rover Velar, de 1 a 4 años, totalmente completo de características. Vale, pues lo tenemos en blanco y lo tenemos en negro. Vale. Buenas, licencia oficial, ¿verdad? Sí, licencia oficial de Run Rover, que aparece la marca por todos los sitios. ¿De cuántas plazas? Es de una plaza de 1 a 4 años, y decimos que totalmente completo de características, porque como vemos tiene la funda del asiento. Vamos a ver el negro, perdona. Sí. El asiento. Tiene la funda del asiento, el cinturón es de 5 anclajes, bueno, lleva su mando radiocontrol, también lo puede llevar el niño manualmente con el pedal y con el volante. Vale. También se abre la puerta, las ruedas son de goma, y bueno, tiene luces, etc. Ahora lo vamos a ver todo. Veo que está cargando, ¿verdad? Sí, efectivamente. ¿Por dónde se carga? Pues mira, la entrada de carga en este modelo está justo aquí. Vale. Aquí. Tiempo de carga, unos 7-8 horas. Efectivamente. Tiempo de carga, aproximadamente 8 horas. Y lo que vamos a ver es que cuando tenemos el cargador enchufado al coche, si nosotros intentamos arrancar el coche... No arranca. No se va a encender. Efectivamente. Esto es normal. Y es por seguridad. O sea, es que debe de hacerlo. Mientras está cargando no se puede encender el coche, ni se puede poner música, ni sonido, ni nada. Claro. Sobre todo por si luego mientras está cargando el niño está montado dentro del coche y empieza a tocar cosas, que no haya cortocircuito no vaya a seguir ardiendo. Sí. Perfecto. Sobre todo por seguridad. Entonces, una vez que nosotros quitamos el cargador, si nosotros encendemos el coche, pues ya, el coche se enciende. Arranca perfectamente, se encienden las luces, se escucha el sonido de arranque. Vale. Tenemos que ver que en este modelo tiene luces delanteras. Vamos a verlo por detrás también. Sí. Sí. Tiene luces delanteras. Tiene luces traseras. Aquí vemos, como decíamos antes, licencia oficial y este es el modelo velar. Efectivamente. También tiene luces en el salpicadero. Vemos que en la parte de abajo tiene el pedal para cuando lo lleva el niño. Aquí tenemos marcha alante y marcha atrás, la palanca de marcha. Marcha alante y marcha atrás. Para cuando lo lleva el niño manualmente. Esas son las luces, a ver, que se vea como se enciende y se apaga las luces. Perfecto. Las de delante también. Y este sería el de arranque. De aquí se enciende y se apaga el coche. Efectivamente. Ahora está el coche apagado y si lo pulsamos se enciende. Efectivamente. Luego tenemos también en el volante el sonido del claxon y el sonido de la música. Música tiene 5 o 6 canciones pregrabadas. Y luego tenemos el panel de control musical donde podemos ponerle un pendrive, una tarjeta SD o un cable auxiliar. Y por aquí... Se puede cambiar de canción, se puede bajar de volumen. Sí, efectivamente. Se puede pasar hacia delante y hacia atrás de canción y bajar el volumen y subirlo. Vale. Y el cinturón de 5 anclajes es esto, que es lo que explicaba antes. ¿Qué quiere decir? Que podemos coger... Pues para bebés más pequeños. Claro, porque le coge también en los brazos. Normalmente los cinturones normales para estos coches son a la cintura solamente. Y este sin embargo tiene 5 anclajes. Va más completillo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Pues nada, es decir que este coche, el Run Rover Velar, está en varios colores. Aquí vemos exactamente el mismo en blanco. Y está disponible en indarches.com. Saludos. 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 Gracias.